Lo que has hecho por ti, son cosas que no merezco Quiero agradecer a toda la presa directiva, gracias al Comité de la 26 Estamos celebrando las mañanitas a San Jodito, Sadeo En esta ocasión, quiero dedicar el tema de salsa Y quiero dedicar el especial para mis cercanos, mira, muy presentes, gracias Dice una descarga de candelazos para la banda prostosa Ex de Chiluso, Sermayas, y mi grama, amigo de Ticua Eres seguidor de Sonechi Boné, con un aplauso, muchas gracias de Ticua Amigos de la organización de Tienda Blanco, que ya nos acompañan, la gente de Zapadruca Mira, gracias por esta lona, carnalito, gracias de Chiluso, de corazón Gracias a mi Ticua, gracias de todo corazón Es un bonito detalle, muchas gracias Bueno, pues en esa canción, vámonos rapidito porque el tiempo lo tenemos encima Y quieren ganar esa salsa muy en particular, para el toto y el cerebro Por ahí se encuentran, ahora los cantiditos esperando una cumbiota chula, ¿verdad? Bueno, viene la cumbia de esta promesa, ¿sí? Porque desde el momento que llegó mi gran amigo, el cerebro me dice Póngase esa, el siguiente, se está poniendo muchas mujeres que nos están buscando Pero bueno, pones, pones, vamos a bailar, tenemos un tema sabroso de salsa Algo por hacer, se llama, es es, 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 sin necesidad Vamos a bailar, vamos a echarle sabor señores en esta noche Gracias por hacer, se nos agradecer por supuesto Al sonido que nada, amigos, en el Cherokee Gracias por facilitarme tu audio Todo el tesoro técnico, pega con tus luces, gracias El llama nos dice, la salsa se llama, se llama, sin esencia ¡Venidos a brucios! Sonido, pregación es bella Me están dando ganas de sentirme bien Pero para el sol Estrella es el motuno, ¿verdad? Estrella es el motuno No estás con el rondo No estás con el rondo No estás con el amor Además, te empiezo a acompañar Por yahoo Ahí se aparece en & 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 Y te encontré para dar la valor de mi pasado Comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya me gustó prometer y no cumplir Un día en tu vida y hoy me tengo que ser Según con su abierta que suena el rostre Depende del logo de la Junta 22 Que no me siento la esperanza Darme un beso a la voz Que no hay persona sin esencia A la Junta de San Fernando Que no hay una conexión al lado En el patio 2 Te voy a dejar para nuevo En cabina con Jorge Frasto Para alguien que me haga feliz como mi ex Llega su abierta Amas de mi besos con ojos en tragos Un saludo al grupo Que no hay una conexión al lado 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 Y ya me gustó prometer y no cumplir Un día en tu vida y hoy me tengo que salir Solo con su abierta que suena el rostre Solo con su abierta que suena el rostre Para saber que no disfruto la esperanza Con la banda Darme un beso a la voz Solo con su abierta que suena la presencia Y ya me gustó Amas de mi besos con ojos en tragos Que no hay una conexión al lado Y ya me gustó en tragos Y ya me gustó en tragos No subas Los pies a la calle con la banda Enfio de los ballos Tocqué salir Y me compiré Para saber que no disfruto la experiencia Te daré un beso en la boca Las personas sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Sin esencia Es el poder De los candela